hola compadres y cumadres cómo estar el día de hoy y sean bienvenidos a otro gameplay de phasmophobia y es el día de hoy como ya vieron el título voy a estar este jugando en la nueva grafton se acuerdan hace unos cuantos vídeos dije que era el mapa más peligroso del juego o algo así por el estilo y pues creo que ahora con los cambios que le han hecho estoy ahorita jugando en la beta y todo con los cambios que le han hecho creo que ya no está tan peligroso pero pues vamos a comprobarlo el día de ayer lo estuve jugando en el stream y todo y pues está bastante interesante voy a ir explicando qué es lo que le cambiaron creo que sé qué es lo que le han cambiado porque oh my fucking god mi memoria es pésima ya ya lo saben siempre se me olvidan las llaves se olvida la linterna se me olvida lo que sea pero vamos viendo y dame una señal vale primero vamos a buscar el switch de la luz porque ya no confío tanto en el micrófono parabólico entonces quiero ir a buscar el switch para aprenderlo de una vez ahí está está aquí bien y de hecho creo que nunca salía aquí antes no el switch de la luz jamás salía aquí antes me parece no estoy seguro creo que siempre salía acá y ahora acá pusieron este colchón aquí parado que es pues más que nada para que te escondas atrás de él así estamos escondidos y es ser esto más que nada porque en esta habitación siempre era de que te metías aquí te iba siguiendo el fantasma te metías aquí y no había nada donde esconderte era de que si el fantasma ya te ha visto que te metiste básicamente estabas muerto a menos de que tuvieras mucha suerte y justo la casería terminara cuando cuando estuviera a punto de matarte pero sí me parece muy cool que le hayan puesto esto este colchoncito aquí ahora el fantasma entra aquí y no te puede ver porque ese es uno de los cambios si no vieron el vídeo pasado a este les recomiendo que lo vean ahí les menciono todos los cambios que le hicieron al juego uno de los cambios fue exactamente ese de que ahora te puedes esconder detrás de los muebles pero sí otro cambio que creo que le hicieron es esto de aquí yo no recuerdo que eso estuviera así antes corríjanme si me aquí ok no sé hablar corríjanme si me equivoco pero creo que esta parte de aquí no estaba y más que nada pues lo mismo lo hicieron para para que te pudiera esconder en esta parte de aquí se me ocurre que tal vez podíamos hacer que el fantasma baje la escalera si estuviera arriba o algo y este nos está siguiendo nos escondemos por aquí ándale por aquí y lo vemos cómo pasa y nos podemos ir incluso por detrás de él y regresamos por las escaleras no sé sería cosa ir viendo a escucho pisadas por aquí o por arriba vamos viendo dame una señal tú y escuchó aquí no escucha por esta parte podría ser aquí o arriba dame una señal otro de los cambios que le metieron creo es que estas cajas estaban antes en la esquina no y ahora ya están un poco más alejadas y de igual manera te puedes esconder en esa parte no sé en general le metieron así como que lugarcillos donde esconderse para que no fuera tan la pisada fue aquí dame una señal estás aquí no creo que sea aquí este sí porque en este mapa todas las habitaciones eran un punto muerto menos la de arriba incluso en esto en esta parte de aquí creo que había creo que las lavadoras estaban juntas aquí y ahora ya te puedes esconder detrás de esta me parece muy buenos cambios me parece que hacen el juego más justo en este mapa pero vamos viendo si las pisadas definitivamente son por acá vale ya pasó un rato ya puedo checar con el termómetro porque no estoy encontrando la habitación digo más que nada estoy ahorita enfocándome en mostrarles los cambios que le han metido al mapa pero sí si subo para acá y no no encuentro nada que me diga la habitación es aquí pues ya voy por el termómetro dame una señal pero pues bueno oh my fucking gas la guija puede salir aquí hola ya podemos saber dónde está el cuarto y es ser ah pero antes de eso quiero enseñarles ahora ya nada más el último cuarto que quiero enseñarles es este y este probablemente sea el cambio más importante que le hicieron a este mapa vamos a entrar no sé ustedes que no tan extraño jajaja híjole está bien cambiado verdad pero uy que habrá de nuevo oh 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 my fucking gas metieron los fucking lockers y es ser jajaja finalmente esta granja tiene lockers donde esconderse maldita sea este mapa desde que salió no tenía ni un solo lockers todos los mapas tienen lockers ah creo que el la escuela no verdad si creo que la escuela no el asylum tampoco tiene tanto que no los juego jajaja pero de los mapas chicos este era el único que no tenía closet así que vamos viendo vamos viendo nos escondemos ahí probablemente la primera vez que empieza a casar vale vamos a preguntarle en dónde estás hola en dónde estás ok tenemos no tenemos mf pero dice m a más ter master bedroom supongo que no que no que no que no 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 sé qué tanto puedo hablar Siento que está afuera Oh my fucking god Ya terminó la cacería Este juego Ya da muchísimo más miedo que antes Hola What the fuck was that Ya no puedes hablar de las cacerías Les digo, si no han visto el video anterior Por favor, véanlo Pero ya no puedes hablar durante las cacerías Porque el fantasma te escucha Se acerca al locker en el que estás Te abre la puerta una vez poquito Y a la segunda, creo que si sigues hablando La vuelve a abrir Pero ahora por completo y te puede matar My fucking god No me ha pasado, no sé si sea de plano un insta kill De que te abre la puerta por completo Y no tienes oportunidad de hacer nada O si tienes chance De alcanzar a cerrarla No estoy seguro Necesito un respiro Eso estuvo intenso No me esperaba que empezara La cacería ahí random Que de hecho en el stream de ayer Nos dimos cuenta Que usando la ouija La cordura se te baja mucho más rápido De lo habitual No sé si sea un nuevo bug O qué Pero ayer usé la ouija Una sola vez Y me bajó a 0% la cordura De 100 a 0 Bueno pues le voy a tomar unas pastillas de cordura Nada más para equilibrar un poco las cosas Porque estaba en 40% ya Bien, ya 80% Ok, fijo Ya sabemos que el fantasma está en la master bedroom Vamos a ir para allá Voy a llevar el MF y la splitbox Nada más para Pues dejarlas ahí Ir dejando cosillas Por el momento Nada más que no sé dónde es la fucking master bedroom ¿Dónde es la master bedroom? Master bedroom Master bedroom Yes, sir ¿Será aquí? ¿Estás aquí? No No creo que sea aquí o sí No, si es aquí Este cuarto yo no lo abrí para nada No, me acuerdo que no la Miren, hasta está tirado esto aquí ¿Hola? ¿Es aquí? Es aquí, fijo Miren, está todo esto aquí Tirado ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ok Si es este cuarto, chicos Jijiji Ja, ja, ja Ya tenemos la primera prueba Vamos a dejar el MF aquí Y vamos a dejar ¿What? ¿Cinco? Ah, no Es tres Ok Vamos a dejar todo esto aquí Y vamos por más cosas A la camioneta Creo que Algo me dice Que me escuchó Y se enteró Que iba a salir Pero Vamos a ignorar un poco eso Real que el juego Ya me está dando Miedo otra vez O sea, me había dejado De dar miedo Obviamente Porque te acostumbras Al juego Pero ahora No sé Tiene un Tiene un feeling Distinto Porque pues O sea El fantasma Es más peligroso En sí Ya no es como de Super predecible De que Ah, ok Me esconde en un locker Me escondo O nada más corro de él Le hago un loop Y ya No Ahora el fantasma Con eso de que te puede Empezar a seguir Y aumentar su velocidad Poco a poco Eh Da muchísimo más miedo Y te pone más Como que a la A la expectativa De que es lo que Podría hacerme Jajaja Pues es que ahora Me tomo más en serio Cuando cierra Las puertas Y todo eso Me da miedo Tengo miedo Compadre Pero voy a dejar Esta cámara de vida Ahí Tenemos speedbox No hay temperatura Bajo cero Si está moviendo Muchas cosas Eso sí Ah Pero vale Dejamos esto aquí Uh Uh Oh my fucking god ¿Será? ¿Vieron que tan rápido Movió eso? Me va a dar MF5 Fijo No Es 3 Ok Me parece que ahora ¿Cuáles son? Los poltergeist Creo que ahora Son los fantasmas Que avientan los objetos Mucho más rápido Que el Oni O es poltergeist El que avienta Los objetos más rápido O es el Oni Jajaja Alguno de esos dos No me pareció Un cambio tan importante Como para mencionarlo En el video Pero a ver O sea Está especificado En el libro Miren Los Oni Son más activos Cuanto más gente Hay alrededor de él Y tiene la capacidad De lanzar objetos A grandes velocidades Y el poltergeist Voy a lanzar muchos objetos A la vez No sé Yo vi que lo movió Bastante rápido Algo me Y miren Tenemos spiritbox Fijo ¿No? El poltergeist Spiritbox también Si hay orbes Es poltergeist Si hay Escritura fantasma O MF5 Es Oni Vamos viendo Pero yo creo que va a ser No sé Oh my fucking god Estoy super emocionado Por el juego Me hace muy feliz Esto Esto que le han hecho A ver Checamos orbes Oh my fucking god Es escritura fantasma Lo que tenemos ahí abajo Creo que sí ¿No? Se alcanza a ver Que escribió Es un fucking Oni Fijo Ya no hace falta Ni siquiera Este Ah Buscar más pruebas Ya O sea Fijo Es un Oni Si Es un Oni Oh my god No sé A lo mejor Hace falta Que le modifiquen Un poco La velocidad Está muy Este Muy delatadora Se delata Muy fácil Que es un Oni En cuanto Avienta un objeto Pero bueno Ya descubrimos Que tipo de fantasma es Vamos a pasar Con los otros Dos objetivos Que es usar Las varillas De incienso Cerca del fantasma Y hacer que apague La vela Entonces me voy a llevar Me voy a llevar El encendedor Y el incienso Ojalá fuera como antes Antes podías dejar Este Prendido El incienso Desde la camioneta Te podías llevar Todos los inciensos Que quisieras Bueno Hasta tres Si no quieres llevar Linterna Te los podías llevar En la bolsa Prendidos Y los usabas En cualquier parte Del mapa Que los ocuparas Eso era un Bro momento Dijo Escuchan pasos O como que toca Puerta Hacer esto Si tenemos Escritura fantasma Se sabía Se sabía Que era un Fucking Oni Ahí está Voy a dejar El encendedor Aquí Cerca de la entrada Miren Aquí Porque Me quiero Traer La cámara De fotos Y me quiero Traer A la vela La vela Me la puedo Traer Encendida Desde la camioneta Así que No sé Igual no tiene Mucho sentido Que me haya Traído El encendedor ¿Verdad? Porque Ya hice El objetivo Del incienso A ver Si se hizo O no se hizo Si no Para llevarme Otro Nah Si se hizo Ahí está Entonces Ahora suelta El objetivo De la vela Y le quiero Tomar foto Al fantasma Nada más Porque sí Siento que va a estar Divertido Tomarle foto Al fantasma Ahora si No es una Manifestación Va a ser Bro momento Entonces Se va a poner Más complicado Sí Porque si le intentas Tomar foto En cacería Es como que Es un poco Suicida Me desmonetiza En el video Por esa palabra Daniel Johnson Ok Vamos a decirle Su nombre Daniel Johnson Voy a tomar Otras pastillas Nada más Para tener La cordura Al cien Y poder Spamear su nombre Sin miedo A la cacería Por supuesto ¿Quién se quiere morir? Yo no me quiero morir Ustedes se pondrían Tristes Si me muriera Si me muriera ¿Verdad? ¿Alert? Motherfucker Esto es aquí ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Daniel Johnson ¿No? Se me olvida Su nombre Súper rápido Todo se me olvida Muy rápido Me pregunto Si es una señal De que tengo Algo mal En mi cerebro ¿Ustedes qué opinan? Ya me apagó El switch La luz Ah Tomarle foto Al libro Voy a poner La vela aquí No debería tardar Mucho en apagarla Porque ya ven Que los Sony Son super activos Era Daniel Johnson Daniel Johnson Daniel Johnson Está moviendo cosas Pero no sé qué Oh my fucking god Daniel Johnson Va a ser de la pipí Oh my fucking god Never mind Pensé que iba a ser del baño Pero ya se fue Tenemos La mejor La mejor foto De Daniel Johnson Que pudimos haber conseguido Con una patita Adentro del Fucking inodoro Oh my fucking god Y es el bebecito Bebelín Es el El ya vete Kudasai Ya le voy a apodar Así por el Épico video De esa vez ¿Se acuerdan? Ahí está Tenemos la foto Del Oni Motherfucker Eh Ya tenemos Todo esto aquí Vamos a ver Esto sí contó Como interacción Ah no es El libro Obviamente Esto también contó Como interacción Esta foto del fantasma Aquí no la atiné No supe Qué movió ahí Pero sí Esa fue la nueva Grafton Espero que les haya gustado Chicos Nada más vamos a ver Cuánto dinero me dan Por esto Y se lo checo Y se lo enchueco Oh my fucking god ¿Me dieron 30? Qué Oh my fucking god Soy un idiota No me fijé Si si había apagado La vela o no Yo pensé Que ya habíamos hecho Todos los objetivos Y aparte Lo de las fotos Si me hubiera quedado A lo mejor A tomarle más fotos E interacciones Hubiera conseguido Lo máximo De las fotografías Oh my fucking god Soy un Soy una dumb bitch Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó No olviden dejar su me gusta Si dejan su me gusta Básicamente le dicen a YouTube Que mi video si está bueno Y que debería recomendarlo Pero pues sí Nos vemos En el próximo video Beso abrazo Beso abrazo Fuck you Fuck you Take me It's just a I'm 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 I'm